Bueno, una vez más Putin ha vuelto a demostrar que falta la verdad, su crueldad, su especial crueldad. Hay un único responsable de la guerra y ese responsable es Putin. Y hay que decirlo claramente, el 24 de febrero, cuando decide invadir ilegítimamente Ucrania, por todos los medios posibles se había intentado llegar a una solución diplomática, a que esa invasión no se produjera. Estuvo negando lo que era evidente. Un año después se está masacrando a la población civil ucraniana. Y por tanto, la mejor manera de trabajar por la paz, claramente por la paz, que terminen esas matanzas que está habiendo de civiles y de inocentes, es apoyar a Ucrania. La intervención de hoy de Putin a todos nos deja absolutamente preocupados. Pone de relieve que él no tiene ningún interés en conseguir la paz, todo lo contrario, y que está masacrando las vidas de los civiles en Ucrania. Eso nos parece terrible y hoy más que nunca hay que poner de relieve esa solidaridad con los ciudadanos de Ucrania.